¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo un versus de labiales de Yuya vs Yuya. Y dirán, ¿cuál es el versus? Pues es que este es el labial de los Velvet de Yuya de la nueva colección y este es de los Mate de Yuya de la colección del año pasado. Entonces vamos a enfrentar un labial Velvet Mate vs un Mate normal. ¿Cuál ganará? Bueno, pues el primer labial que voy a estar probando y probándolo es un decir porque ya saben que ya lo he probado. De hecho, por aquí les voy a dejar una tarjetita para que vayan a un video donde lo estuve comparando con un Mate de Mary Kay. Vamos a probar primero el de la sirena que es totalmente mate, que ya saben que me encanta. Bueno, y entonces lo abrimos y así es como se ve el aplicador. Solamente fue una sacada y con esto vamos a ver si nos alcanza para todos los labios. Como vieron no lo he vuelto a meter. Con una sola sacada me alcanzó para cubrir todos los labios. Los cubré súper bien. Este color me encanta porque es muy usable para todos los días. Aparte que es un labial mate que dura muchísimas horas y lo único que no me termina de convencer es que al ser un labial mate hace que las arruguitas de los labios se vean más marcadas y algunas personas pues que ya están más grandes pues obviamente que no les encantan los mates por esa situación. Este, a mí en unos dos, tres años creo que también ya no me van a encantar tanto, ¿no? Entonces, ahorita pues sí me gusta. Siento que mis labios no están tan hidratados. Lo siento como que, como que se están jalando. Pero la otra buena noticia de este es que seca así en segundos, literal. Me lo acabo de poner y... Vean, transfiere porque el color es muy fuerte pero en realidad ya está prácticamente seco. Entonces, eso está súper padre de este labial. Y este me dura como unas cuatro, cinco horas. Este, así. Perfecto. Entonces, esa es la parte padre del labial mate. Ahora me lo voy a quitar y vamos a probar el velvet. Bueno, pues ya me quité el labial mate que sí tardó un poquito en salirse pero pues obviamente me lo acababa de poner entonces como que tardó un poquito más en quitarmelo. Y ahora vamos a hacer la prueba con el labial velvet. Este es de la nueva línea de labiales de Yuya que salió hace como mes, mes y medio, más o menos. Y este dice que es un labial líquido velvet y se llama travesía. Este es el color. Está súper bonito. Es... Podríamos decir que son prácticamente iguales pero no. Este tiene un subtono más rosado y este tiene un subtono más oscuro. Entonces, dependiendo lo que necesites la verdad es que yo me muevo en estos colores que son como nude, rosados y rojo. Esos son como los colores de labiales que me encantan y que siempre compro. Bueno, entonces igual de una sacada vamos a ver qué tanto nos cubre. Ahí está. Solamente fue una sacada. También me cubrió todos los labios a pesar de que este color el pigmento es más rosado este, cubre muy bien, la verdad. Y una de las cosas que me gustan mucho de este labial es que se siente muy cremoso este, a pesar de que es velvet, velvet a pesar de que es velvet mate no se siente como que mis labios se están jalando se siente muy cremoso pero, por ejemplo, todavía no seca este tarda un poquito más en secarse y el peligro que hay con estos es que como tarda más en secarse se te pueden manchar los labios entonces, los labios, los dientes entonces tienes que estar como que cuidándotelo a diferencia de este que como es mate y seca literal en un minuto pues no te tienes que estar cuidando tanto los dientes porque sabes que no se te van a manchar ¿no? En cuestión de precios los dos tienen el mismo costo los dos me costaron 95 pesos los compré en Liverpool y creo que también los venden ya ahorita en Sunburst y algunas farmacias y pues obviamente que la página que es Republic Cosmetics ahorita ya por fin se me secó pasaron como 3, 4 minutos tampoco fue como tanto tiempo ya está totalmente seco ¿ya? y este no transfiere porque el color pues no es tan fuerte y el color del pigmento tampoco es tan fuerte entonces vamos con mis comentarios finales bueno, pues para este Versus les preparé esta tablita este cuadrante es lo que me gusta más, más precio, calidad o igual y pudiera ser aunque sea un precio más costoso pero si la calidad es buena la pondríamos en este cuadrito si es costoso pero bueno pero malo costoso pero malo lo pondría en este cuadrito y si es menos costoso pero bueno lo pondría aquí ¿se entiende un poquito? bueno entonces traje unos post-its y el azul sería el de la sirena y el rosa fuchsia va a ser el de travesía entonces vamos con el primero que este es el travesía y este es el labial mate velvet en costo pues la verdad es que es un costo pues no es de los más baratos porque si hablamos de un labial de bisou jordana que es una este low cost pero por ejemplo un tintamate de bisou tiene un costo de 25 pesos y este me costó 95 pesos mexicanos entonces pues no es de los más baratos pero tampoco es de los más caros como los de MAC que cuestan o los de Yves Saint Laurent que cuestan como 600 800 pesos entonces yo lo pondría en medio en cuestión de costo en cuestión de costo creemos que esta línea es la de costo quedaría aquí en medio en cuanto a calidad durabilidad y no sé sensación en los labios que eso es algo que buscaría en un labial la verdad es que lo pondría de este lado no lo pondría aquí en medio porque tiene un costo accesible o medio por decirlo así para hacer un labial y dura me gusta la sensación y este los colores están súper bonitos o bueno por lo menos este color entonces lo pondría aquí en medio y para el de la sirena que es este plastic azul la verdad en costo pues cuesta lo mismo y también me gusta mucho pero si hay que elegir me gusta más el travesía que es el velvet porque está más cremoso aunque tarda un poquito más en secarse pero en realidad yo lo pondría como por aquí porque para mí el gran ganador sería travesía el velvet bueno pues espero que les haya gustado muchísimo este video si fue así por favor no olviden suscribirse a este canal regalarme un like y un comentario por aquí abajo todos los comentarios los voy a estar respondiendo y recuerden no hay pretextos para no tener un buen maquillaje no hay pretextos